En la cumbre de las agencias de inteligencia en Cartagena, el ministro de Hacienda anunció la creación de una unidad que investigará la corrupción en Venezuela. Las unidades de inteligencia de Estados Unidos, Panamá, Canadá, México y Colombia, se encuentran investigando el programa CLAP, el cual es uno de los más grandes mecanismos de corrupción que se presenta actualmente en Venezuela. Los ministerios de Hacienda de los cuatro países condenaron el robo de fondos del programa de ayuda alimentaria venezolana conocida como CLAP. Cerca de 6.500 millones de dólares están ingresando anualmente en remesas al país, así lo expresó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Por otra parte, el ministro de Hacienda también señaló que este apenas es el inicio de una serie de investigaciones y que también espera que las unidades de inteligencia de España y Argentina se unan a este proceso.